hola amigos de fotovay sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día vamos a ver la diferencia y características de todas estas tres bicicletas que tenemos acá listo entonces empecemos con esta joya esta es una monarch galaxia 2 es muy bonita muy pesada muy bonita muy pesada se caracteriza por tener llantas bueno más que todo el la coraza 20 x 2 ya esta coraza casi no se consigue una bicicleta de los años 80 acera pesa alrededor como unos 12 13 kilos si mal no estoy muy bonita listo vamos para acá después tenemos esta insa insa creo que también es manufactura colombiana muy bonita ya el la geometría es diferente te vamos a explicar y por último tenemos acá tenemos esta es una bicicleta también nacional muy muy bonita y cómoda listo entonces la principal diferencia entre estas tres es el ángulo de ataque con el ángulo de ataque de esta mira cómo va mi columna voy así listo entonces voy recto aquí listo segundo en esta esta ya no es tanto para ir sentado porque aquí aquí la rodilla va muy recogida y el cuádrice femoral y los meñiscos tienden a dañarse entonces aquí uno ya va de pie uno ya va de pie y esto es para darle candela y hacer saltos en andel y esta es una bicicleta por así decirlo es un híbrido es un frankenstein y nada muy bonita aparte es en acero rines en aluminio listo esa es la primera diferencia después vamos a ver el peso entonces para no ahondar tanto como saber el peso de una bicicleta usted sube a su balanza se sube a la balanza entonces la balanza le indica que usted aquí pesa 86 kilos bueno 85 85 y medio coge ahora usted la bicicleta listo se sube con toda bicicleta noventa y siete menos 86 cuánto es haya usted que es el duro para las matemáticas digamelo y de una vez le recuerdo de darme like a este vídeo y por favor compártelo listo vamos a ver ahora distancia entre ejes esto es muy importante a la hora de usted adquirir una bicicleta entonces distancia entre ejes aquí 97 es buena para saltar buena aquí otros 98 97 bien también y aquí si mire la tenemos bien recogida 87 listo entonces lo que usted tiene que tener en cuenta para una bicicleta de estas es distancia entre ejes y también la distancia entre el suelo y la biela perdón el suelo y el pedal cuando la biela sea 90 listo que más se me olvida decir de estas bicicletas el venga el freno el freno en esta bicicleta es un freno coaster a contra pedal listo no tiene aquí levas de freno en esta es un freno aquí activado por una guaya si una leva y esto es una herradura una herradura la que activa el freno listo y por último tenemos este freno que es un freno vibrate también activa por una leva es mecánico tiene una guaya por dentro para terminar no me cuidado la biela esto es una biela enteriza biela que si mal no esto es una americana o sea que entra así como una de ese ya yo he subido vídeos de eso tenemos esta biela biela de seguridad después hago un vídeo bajando esa biela y volviéndola a poner y por último tenemos la biela de cuadrante o el cartucho de cuadradillo listo esto ha sido todo por hoy espero les ha gustado soy digo un y ya hagan el bien sin mirar aquí en photobike